Bueno, la imposibilidad de ser madre le dio inspiración a una mujer para apoyar a otras que perdían la esperanza de ser fértiles. En México, Fabio Alejo nos muestra la admirable labor de esta heroína de impacto que a continuación le presentamos. Carmen Martínez quería ser madre a toda costa, pero en su vientre lo único que había era un vacío imposible de llenar. El tiempo iba pasando y yo no quedaba embarazada. Me tardé 18 años, ¿sí? 18 años de tratamientos, de falta de información, de sentirme sola, de deprimirme. Su enojo lo desahogó a través del arte y fue así como empezó a pintar sillas. Que yo quería una silla más, yo quería tres sillas en mi mesa. Eso es lo que yo quería, tres sillas. De su pincel nacieron sillas llorando, sillas con los ojos vendados, sillas con juguetes. Todas estas manifestaciones de su dolor. Sus cuadros, sus experiencias, están expresadas en un libro que ella misma escribió y que se llama Quiero tener un hijo, cueste lo que cueste. Ese fue el primer paso que dio Carmen para apoyar a otras mujeres desesperadas por convertirse en madres. ¿Cómo te ayudamos? Pues tenemos un foro que es padrísimo. Tenemos varias diferentes secciones del foro. Tenemos proyecto bebé, tenemos para los que han adoptado, para los de donación de óvulos, para los que tienen bebé y te vamos acompañando. A través de congresos, foros y charlas, Carmen ha dado luz a miles de mujeres ávidas de información. Yo gracias a Carmen también me asomé a ver otras posibilidades. Me di cuenta que mi problema tenía solución. Hoy soy mamá. Hoy soy mamá. Tengo una hija preciosa de 10 meses por medio de la adopción. Sus consejos han traspasado fronteras, pues el deseo de ser madre no tiene idioma ni nacionalidad. Estaba apoyando a una chica de Israel que tuvo 15 tratamientos de infertilidad negativos. 15. Carmen, a través de la Asociación Mexicana de Infertilidad, organiza campañas logrando que mujeres de bajos recursos accedan a sofisticados tratamientos médicos. Los eventos conseguimos que nos donen tratamientos. Estos tratamientos son muy costosos. Entonces los donamos. Ella, por su parte, también encontró la ruta de la maternidad, pues adoptó una niña que, felizmente, ocupa la silla que estaba vacía. Yo me siento muy bien y agradecida de haber nacido del corazón de mi prima. Bueno, y como Nicole, muchos otros niños comenzaron a nacer del corazón de mujeres que encontraron en la fundación de Carmen Martínez la respuesta a años de ansiedad. Ella continúa escribiendo libros didácticos para instruir a los padres y a los pequeños en el complicado proceso de la maternidad. Lilia. Gracias.